¡Hola compañeros! Bienvenidos de nuevo al canal. Soy Kilian Soler y en esta ocasión vamos a hablar del juego Ghost Gian, un juegazo que ha llegado ahora a este final de mes, que ya sabes que últimamente está muy parado el panorama de Oculus Quest, pero están empezando a salir titulazos. Una aventura en tercera persona con bastantes puzzles para resolver, que lo podemos encontrar tanto para Oculus Quest, para Rift y también para el visor de PlayStation PSVR. Bueno, vamos dentro a ver qué os parece. Bueno, pues ya estamos dentro del juego. Este es el menú de configuración y de presentación del juego. Este es el típico juego que a mí me encanta, me gustan un montón. En tercera persona, como si estuvieramos con maquetas. Fijaros en los detalles. Estas son las diferentes escenas que he ido probando. La interacción. Somos un gigante. Y bueno, está muy logrado lo que es a nivel artístico. El sonido también muy bueno. Fijaros qué detalle. Podemos meter en la caja, ver todas las texturas, todas las fotografías, los detallitos que hay un montón. Los clavos, la tetera, os podéis acercar. Es súper pequeñita. ¡Wow! Me encantan este tipo de juegos. El juego está localizado en castellano. Los textos. La voz no. Tenéis los ajustes de altura, tutorial, subtítulos sí o no, luego el tema del volumen de la música, de los diálogos que están en inglés, efectos de sonido y el volumen principal general. Ya sólo fijaros en el inicio del menú de presentación, los detalles de las físicas. Fijaros con las manos y los touch. ¡Qué pasada! ¿Cómo jugamos con los objetos y las físicas? ¿Habéis visto qué chulo los detalles? ¡Wow! Juega un montón con la perspectiva en 3D. Está muy, muy bien. ¡Wow! Me encantan estos detallitos. Es lo que me gusta de este tipo de juegos. Estos detallitos de poderlo ver en profundidad y jugar a los juegos calmadamente, te dan una presencia muy lograda. Bueno, vamos a esta escena que no la he probado. A ver qué nos encontramos. Nosotros somos un gigante. Fijaros este detalle también, en plan, hacer unos dibujitos mientras esperamos. Bueno, son detalles que están, cuidado, un montón el título. Y gráficamente ya veréis que es brutal. Es una muy buena adaptación. ¿Ves? Está localizado en castellano la carretera del bosque. No lo he probado a este nivel. Lo probaremos juntos. ¿Habéis visto cómo cambia la iluminación? ¿El detalle? Ya supongo que tendremos que ayudar a avanzar. ¿Nos fijaron en los detalles? ¡Wow! Es una pasada. No puede porque es muy pequeñito y lo tengo que ayudar. A ver si puedo yo coger estas rocas. Sí. Y las tiro al agua, por ejemplo. Lo tengo que ayudar a pasar con el coche. Y esta no la puedo sacar. He sacado una, pero estas dos están como clavadas. A ver, ¿por qué? No puedo esto. Ahora, hay que sacar los trozos de madera. Bueno, ¿y ahora podrá pasar si hay el árbol? Todo el rato voy tratando con vosotros, que sois un gigante. Y lo tenéis que ir ayudando. Bueno, hay diferentes objetivos en el juego. Pero ya para que veáis la estética... ¿Os habéis fijado? Hay una cesta de baloncesto. Ah, vale. Hemos activado el puente para que pase el coche. Se acaba de activar una manivela. Supongo. Bueno, hay que hacer subir... ...el puente. Acércate a las zonas de soplar y soplan el micrófono. ¿Os habéis fijado qué interacción? He soplado y he sacado viento que he echado a los pajaritos. Está muy bien la implementación. Qué chulo. Me falta encontrar una florecilla. He encontrado un gusano, la pelota y me falta una flor. Me encanta este tipo de juegos así en plan maqueta. Podéis coger muchos objetos, por lo que veo. Esto ya no lo puedo girar más. Ah, mira, está aquí la flor. ¿La veis? Qué chulo. Qué detalle más chulo. Vale, una vez acabáis el nivel, apretáis aquí encima y saltáis a la siguiente escena. Lo que me parece una pasada de este juego es la iluminación. Está muy bien la iluminación. Aparte es que juega muy bien con el entorno 360 grados. ¡Guau! No me acuerdo que lo hicimos. En realidad me dirigimos el auto a todo el camino a la ciudad. ¡Y tú eres increíble! Déjame pegarle este humongoso púltero con mi mano gigante. Y... ¡y arreglándolo! ¡No podría haberlo nunca conmigo. ¡Hey! ¿Sabés lo que necesitamos? Un procuro cabrosa. ¡Slexa mi mano! ¡Vale! ¡Hazla! ¡Vale! ¡Slexa mi mano! Vale, ¿cómo quieres que te ha revido con los cinco? Palma con palma, eso es el truco Palma con palma Si soy gigante yo Tendrá tu mano como esto Y apete mi mano Come on, slap my hand Palm to palm, that's the trick Hold up your hand like this And slap my hand That's it Now we're Bump like this Like this That's great Slap, bump That's our secret handshake I wish I could tell Maurice about you Oh well Time to take off this beard Va, ya te ayudo Le podéis quitar la barba ¿Veis? Y me has cuenta como eras Es que mona Es un juego un poco infantil Pero los niños van alucinados Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ves como cambia la luz? All right, hola Let's go see Monsieur Tuleep ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lástima que no se ha localizado el audio al español, pues sería mucho mejor! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.